Hola, ¿qué tal? Soy Flavia Aymé Guamán Trujillo, tengo 16 años, vivo en Miraflores, estudio en el colegio Miraflores School y participé en el programa Un Día con el Alcalde. Ni bien llegué, el alcalde me saludó. Acto seguido fuimos a la reunión de funcionarios, donde cada funcionario le rendía cuentas al alcalde de lo que había hecho respecto a su área, para el mejoramiento de Miraflores, lo cual me pareció muy organizado, muy importante y cada uno le ponía empeño a su área. Seguido de la reunión de funcionarios visité la central alerta Miraflores, donde vi todas las cámaras de vigilancia en lugares estratégicos. Me mostraron la radio Tetra y también me enseñaron el manejo de las cámaras. Vi las redes sociales como Twitter, Facebook, Whatsapp y BBM. A través de las redes ya mencionadas, se pueden decir quejas, reportes o incidentes que a nosotros nos molesten. También vi el sistema POS, que está en la mayoría de tiendas miraflorinas, el cual con un código da aviso a la central alerta Miraflores de posibles incidentes que se encuentren en ese momento. También me dieron folletos donde dan sugerencias sobre la seguridad ciudadana. Acto seguido me dieron una pulsera donde estaba escrito el número de la central. Después los paramédicos me enseñaron la ambulancia, donde hay un equipo muy moderno donde ayuda a las personas que estén en peligro. Luego fui al primer parque ecológico de Miraflores, Porres Barrenechea, donde vi que no usaba electricidad, sino un sistema ecológico de paneles solares. Luego me explicaron el programa Basura que no es basura, donde ayuda a todas las personas de Miraflores a reciclar y cuidar el medio ambiente. Luego de ir al parque ecológico fui a la Huaca Puyena, donde me recibió un arqueólogo y me contó todo sobre esto. Me contó que fue los inicios de Miraflores, fue la cultura Lima. Gracias a la Municipalidad de Miraflores, esta fue restaurada y ahora es un gran patrimonio cultural. Fui al insectario de Miraflores, donde me mostraron todos los insectos benéficos para combatir las plagas en las áreas verdes. Pude tocar la mantis, ver los gusanos y me mostraron un video el cual me explicaba cómo funcionaba esto. Luego de esto fui a la playa, con motivo del tercer aniversario del programa Miraflores Lee, donde montaron un show muy divertido, el cual la pasé muy bien. También participé en una reunión muy importante que tuvo el alcalde con los concejales de Chile. Ellos vinieron a ver todos los programas que se realizan acá en Miraflores, que son tan buenos para practicarlos en su país. Luego fui al Centro Cultural Ricardo Palma, para la inauguración de las pinturas de adultos mayores. El programa Un Día con el Alcalde me pareció muy bueno y positivo, ya que pude conocer desde muy cerca la gestión municipal para poder mejorar Miraflores. Los invito a todos los jóvenes miraflorinos a participar de este programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!